El que esté legal no esté cometiendo acto delictivo, pero si se comprueba que estando legal comete un acto delictivo, pasa un país también. ¿Con Estados Unidos no perdona? ¿Cuántos dominicanos lo mandan mensual a nosotros? Estaba legal allá. No, para adelante, presidente. El pueblo te lo apoya por eso. En cuanto a los haitianos, no estoy de acuerdo que el que esté legal, legal en este país que lo dejen tranquilo. Ahora, si ese legal agarrándose de que está legal comienza a cometer acto delictivo en nuestro país, para su país también. Apoyo a nuestro presidente. Mi opinión es que saquen todos los ilegales de este país y que no sean 5.000 semanales, que sean 5.000 diarios, porque ellos nos están invadiendo pacíficamente. Y no podemos aceptar ese desplazamiento. Y nosotros no vamos a aceptar eso. Con respecto a las medidas adoptadas por el honorable señor presidente de la República, que la medida como fin teleológico es perfecto, adecuado, oportuno, para desembrollar el país de la invasión que se ha producido. Al presidente de la República debemos todo el país respaldarlo, felicitarlo, incluso motivarlo a que no descanse hasta que esta solución sea completada. El plan de la deportación masiva para decongestionar el país.